bienvenidos al aula virtual de la maestría en derecho tributario mi nombre es óscar hernando carreño gaitán director del programa y tendré el honor de acompañarlos durante esta experiencia académica el aula virtual ha sido creado para que los estudiantes de la maestría en derecho tributario interactúen de manera directa con el programa este espacio se encuentra organizado por los diferentes módulos a cursar allí podrán observar las asignaturas del programa los perfiles de los docentes el material suministrado por el docente de tal manera que puedan analizarlo previo a cada una de las sesiones de igual manera este espacio se encuentra habilitado para realizar la evaluación a los docentes la consulta de las calificaciones y una herramienta bastante importante que no podemos dejar de mencionar el foro de inquietudes a través del cual podrán realizar todas las consultas al director del programa con respecto a aspectos propios de la maestría en derecho tributario espero que aprovechen este espacio que ha sido diseñado especialmente para ustedes sean todos bienvenidos universidad santo tomás institución sujeta inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional